El día de hoy pues habíamos contratado el tour ayer y hoy estamos haciendo el tour con Ocean Anca y nos encanta, hemos visto la fábrica de seda, el subcondicionante, el café, nunca había visto el animalito, nunca lo había visto porque en Colombia no hacemos eso, en Colombia tenemos café, pero es solamente la planta y no sé, nos gusta la... siento que es una ciudad que lo tiene todo, tiene la naturaleza, pero también tiene la arquitectura, tiene un clima agradable, o sea, lo tiene todo, 10 sobre 10, entonces me encanta. Muchas gracias. Gracias. Bueno. 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 Gracias. 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 Gracias.